Tengo la sensación, tengo la sensación de que nos quedamos con Palacio, Borré, Quintero y el Piti y va a venir algo muy fuerte, ya lo hablamos, lo sé, pero muy fuerte por Prato, muy fuerte, muy fuerte complicado de decir que no, pero no va a ser el jugador el que diga que no, tiene que ser River no sé si es China u otro destino de esos raros, porque China me lo habían bajado, yo tengo que es muy difícil va a haber una oferta muy fuerte, muy fuerte por Prato, que saben en River que va a llegar y que medio que ya se agarran la cabeza porque, oye River lo que tiene es esta situación, está claro, trato de aguantar a Borré que parece que lo puede aguantar trato de aguantar a Palacio que parece que lo puede aguantar, lo de Juanfer es medio que sí, medio que no, lo de Piti ya está afuera a Juanfer la verdad que lo ven más afuera que adentro cuando hablas con los dirigentes, que no lo van a decir abiertamente porque están enfocados en esto, nosotros tenemos que ir contándole al hincha de River que se tiene que otra vez hacer la idea de rearmar el equipo, lo mismo que tiene que hacer Gallardo pero me fueron diciendo que lo que más temen es que pueda haber alguna cuestión más y más sobre todo, por ejemplo, este escenario, la rompen Borré y Prato hacen goles importantes Borré y Prato, es una locura, no, puede pasar son dos delanteros importantes y River está enfocado sobre todo mañana si River tiene un partido fácil o de buen rendimiento ni hablar si, Borré le hace un gol al Real Madrid es una papita sacarlo para Atlético de Madrid sí, pero ahí te sirve, ahí te sirve esa regla bueno, sí, está bien le mete tres goles al Cajima a vos, porque sos un romántico, a mí no, no, no creo que la treta si le mete tres goles al Cajima es lo mismo le metió tres goles al Cajima sí, 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 ¿cómo que no? sí, sí, sí yo tengo la misma info pero yo no quiero que se lo lleven, yo te estoy contando el escenario yo tengo la misma info que vos en cuanto a las posibilidades de Borré y de Palacios por lo menos en que creen, son muy optimistas, representante y dirigente de River que se van a quedar hasta junio y lo de Prato, sé que está dando vueltas sé que él no se mete en estos temas demasiado, la verdad nada, nada, nada ni indaga, ¿viste? un... cero ansiedad, Lucas Prato el tema es que en teoría en teoría, digo, porque después hay que ver cuando te aparezcan los billetes la intención de él es quedarse porque además tiene una situación no, no, él no se mete yo digo que el tema lo tiene River no, no Prato claro, bueno, ahí está por eso digo que cuando aparezcan los billetes cuando te dicen vos pensá vos pensá que habían hablado en su momento de que era una animalada a pagar 14 millones de dólares euros, perdón por Prato por Prato y si te ofrecen 30 millones de euros, ¿qué haces? sí, pero en ese caso después te lo usaste y subes en la espina de la Copa Libertadores y demás en ese caso, Hernán River es un tema, eh sí, pero River en ese caso tiene que pensar que Prato más allá de ser un jugador de fútbol y de ser una materia prima que cuesta mucha guita es una persona y Prato vino a la Argentina a ver qué va a hacer más allá de para jugar al fútbol no, pero él no vino acá por la hija sí y si 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 con el violín aflojada con el violín pero qué violín, Hernán porque no es que a ver, vos dijiste un destino exótico si él vino a la Argentina por la hija una cosa que vos me decís de irse a jugar a que yo alivó a Madrid Barcelona uno de los temas fue la hija uno de los temas fue la hija uno de los temas fue la hija no fue el tema nada más bueno uno de los temas fue la hija porque yo te voy a decir una cosa Prato si Río no ponía los 14 millones de euros que tuvo que poner de euros no de dólares ¿sí? que es más no venía y el tema de la hija iba a tener que esperar lamentablemente porque cuando vos tenés esta situación la vida es así no fue la situación Prato no rompió con San Pablo para venir San Pablo y Prato tuvieron todo de acuerdo River tuvo que pagarlo no rompió por la hija lo de la hija en este caso no tiene nada que ver nada que ver te diría fue uno lo pidió por lo que le dio ok negocien de paso puedo ir a ver a mi hija pero si alguien te hizo creer que fue por la hija mentira porque si River no pagaba exactamente lo que San Pablo pedía de hecho River tiene que pagar un millón de euros más ahora sí son 15 los que lo pagó sí porque eran 14 millones y una plusvalía de un millón de euros más y River ganaba la Copa Libertadores sí con él jugando la mitad de los partidos y River ganó la Copa Libertadores pero hoy el escenario el escenario es distinto sí, sí, bueno los jugó todos él ya está acá y yo creo que voy también por la misma línea que Maxi y que Nico si tiene que irse a un destino no, no mirá que yo pará perdón Flor yo te digo que que sí que hay temas personales sí, sí me te digo que sí ¡Gracias!